hola snap les quiero enseñar mi labial de hoy que es este social de kenya beauty y viene en el set de 5 que va a estar disponible mañana a las 10 de la mañana vean qué bonito se mira y en los ojos voy a poner un poquito más de este para que vean es de y bella voy a agarrar es un brillito que es como cromadito dorado y me lo voy a poner con el dedo no más para que se me vea un poquito de color así para quitar la línea y ya un poquito más acá y luego le doy más para arriba vean snap luce padrísimo agarre también más color y me lo puse acá abajo que quita más y vean este es mi club de hoy siempre me preguntan sobre mi iluminador y es de aquí de mi plush and shine casi siempre uso para iluminar light que es este y shine pero cuando uso gemina y como rubor también me gusta usar cámara los mezclo gemina y cámara y lo uso como rubor y ya para agregar extra iluminación uso lights y shine para las que siempre me preguntan que que iluminador traigo puesto siempre es de este equipo bueno es nada aquí se ve súper padre el iluminador que traigo puesto que es el que les dije vean cómo me quedó el shimmer en los ojos se ve como un smoky brown social en los labios quedó perfecto para este makeup no estoy como que súper cambiada ni peinada pero me quise maquillar un poquito para mí contour gustó los polvos que viene siendo con torcer y highlight a veces también uso los de arriba que son las cremas pero para más rápido siempre uso el polvo y como vean se marca súper bien que les pareció mi plan de hoy y esta es mi bolsita bueno mochilita del día voy a echar mi labial aquí me encanta esta que tiene esencial y